Lo que a él de alguna manera lo empujó a adelantarse con el tema de las vacunas cuando recién estaba llegando el COVID o antes de que llegara. Usted como doctora también le causó extrañeza porque decía, pero ¿cómo de vacunas si todavía no avanzamos en eso? Ni siquiera ha llegado el COVID. ¿Cómo lo toma usted cuando él le plantea eso? Bueno, la verdad que era sorprendente su capacidad de adelantarse a los hechos. Pero en ese minuto, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en ese minuto cuando el presidente planteó que Chile iba a tener que tener vacunas, se pensaba que las vacunas, no se pensaba, las vacunas se demoraban entre 5 y 10 años en estar disponibles para las personas. Por lo tanto, pensar en que nosotros íbamos a poder tener vacunas prontamente era la verdad muy difícil. Él era impresionante. Nosotros teníamos reuniones no solamente, obviamente, con toda la mesa COVID, con los expertos, con la mesa de expertos. Tuvo varias veces reuniones, sino que con expertos de afuera, de otros países. Y la verdad que recuerdo muy bien el doctor Fauci en Estados Unidos, incluso al ministro de Salud de Israel. Y eso sorprendía el nivel de conocimiento que tenía el presidente con respecto a los temas de salud. Preguntando los mecanismos de contagio, los días de incubación, cuánto iba a durar. Un montón de preguntas que eran tremendamente técnicas. Y él probablemente tenía mucho más información que nosotros. Eso no solamente nos sorprendía a nosotros, pero probablemente a todas las personas que trabajamos con él. Era un nivel de rigurosidad, de profesionalismo. Pero también de realidad. Él tenía muy claro que probablemente muchas de las medidas que nosotros tomábamos eran muy difíciles. Incluso impopulares. Como poner a las personas en cuarentena, tener que suspender muchas actividades. Pero en ese minuto él se ponía enfrente. El bien común que en ese minuto era contener la pandemia y evitar los fallecidos y los enfermos. Doctora, le quiero preguntar en lo personal. Porque a usted la veíamos muy cansada todos los días, de lunes a domingo, entregando el informe. Pero ¿había algún apoyo también moral, psicológico que le podía dar el mismo presidente? Alguna arenga. Porque sabía que usted estaba muy cansada. O sea, de hecho, ¿para qué estamos con cosas, doctora? Y seguramente le habrá llegado. Pero habían hasta stickers que se compartían en redes sociales por el cansancio que usted manifestaba. Bueno, efectivamente. La verdad que él tenía probablemente mucho más energía que nosotros. Y cuando él lo veía, un poco caídos, ¿no es cierto? De alguna manera tratando de... Angustiados incluso. Él siempre tenía una llamada telefónica. ¿Qué le decía? Una palabra. Bueno, decía... Primero que nada le preguntaba. Bueno, Paula, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? La vi hoy día un poco cansada. La vi un poquito angustiada. Quiere decirle que tiene todo el apoyo mío y de mi gente para poder salir adelante. Este fin de semana, este domingo, disfruten familia. Estén con sus hijos. La verdad que siempre, siempre él no se conocía esa parte humana. Probablemente se conocía claramente todas sus habilidades profesionales, intelectuales. Pero tenía una parte humana que era tremendamente cálida con los cercanos, con las personas que estábamos con él. Y también tenía otra forma de ser que era increíble, que tenía mucho sentido del humor. Bueno, él siempre tenía, en las situaciones difíciles, en la mesa COVID, cuando habían de repente situaciones muy duras, él salía con una brona, con un chiste para distender los momentos. Yo creo que esos momentos eran muy importantes para nosotros y para el país, siempre pensando en la gente. Creo que se va a recordar probablemente hoy día más que nunca, no solamente su liderazgo, su capacidad como gran, gran estadista, sino que también sus cualidades personales, que los que estuvimos más cerca tuvimos la oportunidad de conocerlo. Sí, y es lo que destacaba Gloria Hood, por ejemplo, distender en esos momentos, porque fueron momentos muy complejos también los que ustedes vivían en las reuniones, Gloria. Y probablemente, claro, uno también se queda con esa alegría de haber conocido a la persona. Sí, mira, yo quisiera, puede tener que irme en un momento breve más, dejar dos mensajes. Primero, su rol político. Yo creo que él fue un tremendo demócrata liberal. Y eso significó defender la democracia contra viento y marea en momentos difíciles. Pero también ser liberal significó a veces romper barreras desde nuestro propio sector con algunas corrientes más conservadoras. Y se jugó por eso. Por eso yo creo que él representa la democracia liberal y el grupo que armó de presidentes de América Latina apunta justamente a defender la democracia y a defender la libertad. Son dos conceptos clave que yo quiero decir que los aplicaba en todo. Cada vez que analizábamos algo, pasaban los problemas por ese filtro. Esto aumenta o no la libertad de elegir de las personas. Esto mejora o no la competencia en los mercados. No eran caprichos, no era una cosa como de estómago, no. Había un concepto que guiaba las decisiones que tomaba de políticas públicas. Y lo otro que yo creo que es importante destacar acá es que todo lo que logramos hacer entre todos y con la guía de él, que siempre fue una referencia, es que nos tocó gobernar con todas las corrientes en contra. Realmente nos costó mucho sacar adelante todos los proyectos. Y es lamentable eso, porque había un gran equipo, un gran líder, pero nos costó muchísimo. Y creo que eso también es un aprendizaje. Y nosotros, estando ahora en la oposición, tenemos que tomar ese mensaje también y ver en qué forma, entre todos, ayudamos a que el país avance. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros esta jornada. En un día tan especial que haya venido, se lo agradecemos profundamente. Muy importante conocer su versión de los años. Muchas gracias, Gloria. Mira, y nos quedamos con Paula Daza y también con el doctor Sebastián Ugarte, porque es muy probable que dentro del legado del expresidente Sebastián Piñera, tiene que ver fundamentalmente quienes destacan también en el área de la salud, cómo enfrentó la pandemia. Y aprovecho de contarle, doctora, que aquí está el doctor Sebastián Ugarte, que además fue prácticamente una persona que nos explicó de manera muy didáctica, sin ser de gobierno, pero teníamos que entender, porque la difusión de eso fue fundamental. ¿Alguna vez usted tuvo reuniones con el presidente Sebastián Piñera? Sí, sí, tuve reuniones con él. Y lo que contaba la doctora Daza es una cosa muy bonita, porque todo el mundo va a recordar los rostros de la pandemia, va a recordar a la doctora, al doctor París. Hubo tres ministros de salud, el doctor Santelice, el doctor Mañalich y el doctor París. Pero uno percibía que detrás de eso había alguien articulando, empujando, cosas que yo nunca he contado, pero en el año 2020, a veces yo estaba en mi casa y me sonaba el teléfono y me llamaba a alguien del gobierno de Chile que estaba en Inglaterra, gestionando la adquisición de vacunas que aún no estaban disponibles, pero asegurando como una compra a futuro. ¿Y qué le decían? ¿Alguna pregunta técnica, algo, querían, estaban chequeando opiniones? O el embajador de Chile en Estados Unidos... ¿Pero usted le advertían que lo iban a llamar personas dedicadas a buscar esta vacuna? Me llamaban, me decía, el señor embajador de Chile en Estados Unidos necesita hablar con usted. O sea, ¿qué será? Ahora habrá que responder, porque es una situación del país... ¿Y le hacían preguntas técnicas? Preguntas técnicas, estaban gestionando decisiones. Entonces, mientras nadie pensaba en esto, había agentes chilenos en Europa, en Estados Unidos, negociando con China la posibilidad de tener vacunas y que esas vacunas llegaran antes que a ninguna otra parte y que pudieran volar hasta llegar a Chile y que no pararan en un aeropuerto donde las pudieran eventualmente retener. O sea, nadie se imagina lo que estaba ocurriendo. Yo nunca conté eso porque me dijeron que era confidencial, pero sospecho que detrás de esas llamadas no había solo un embajador, sino que había una mano conductora que parece que era... Y antes de todo el tema vacuna, que como usted bien dice, en un principio era confidencial, Paula, estaba el tema de los ventiladores, que allí también la gestión de Chile fue impresionante porque todo el mundo quería los ventiladores, Paula. Y yo sé que ustedes tuvieron que hacer una operación, me tocó reportearlo en su minuto, una operación gigantesca, pero de agente de tipo 007 para que nada se supiera que aeropuerto, que el embajador chileno en China, que la FACH por otra parte. Y yo entiendo que también el presidente estaba muy encima de eso. Es decir, tenemos que traer ventiladores y, como decía el doctor recién con el tema del aeropuerto, y no nos lo pueden requisar bajo ninguna circunstancia. Paula. Sí, no, efectivamente. Bueno, yo recuerdo que los primeros casos COVID se supieron en China los últimos días de diciembre, entre Pascua y Año Nuevo. Y el presidente nos cita a la primera reunión el 2 de enero del 2020. El 2 de enero del 2020 cita al ministro Mañelich, a mí y al subsecretario en ese minuto, Zúñiga, y nos dice, bueno, está esto en China, ¿qué posibilidad hay que esto llegue a Chile? Nadie salía en esos momentos, ni siquiera todavía estaba en Europa. Entonces, pero él en ese minuto nos dice, bueno, si existe la posibilidad que esto llegue a Chile, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos tenemos que preparar? Y nos pidió ese día que hiciéramos un plan, un plan de preparación para, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de redes asistenciales, para que nuestro país estuviera preparado en caso que el virus llegara a Chile. Nos pidió que citáramos al comité asesor cuántos casos podría llegar a tener Chile. Por supuesto que nadie sabía cuántos casos podría llegar a tener Chile. Pero que tuviéramos la disponibilidad. Y nos preguntó que levantaran la información. En ese minuto, en todo el país no había más de 1.200 ventiladores, camas UCI. Y llegamos a necesitar 4.600. Por lo tanto, él desde ese día, incluso antes que el COVID llegara a Europa, a Latinoamérica, nos pidió que nos preparáramos y empezamos a importar mascarillas, ventiladores, medicamentos, oxígeno. Y eso fue el liderazgo del presidente Piñera. Doctora, citó una reunión de todos los ministerios, el Ministerio de Defensa, Educación, Ciencia, todos los ministerios, que se pusieran bajo el alero del Ministerio de Salud para apoyar en las necesidades que tuvieran. Y así fue. Ustedes vieron la coordinación que hubo con el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, creo que él es el gran, gran, gran estratega que llevó a la pandemia en Chile a tener todos esos premios que recibió el país. Doctora, yo me imagino que además, si tenía esta intención de adelantarse de esa forma que sorprendía hasta los médicos, ¿los llamados a usted también eran unas horas impensadas? Bueno, yo tenía contacto con él. Bueno, estaba en la mesa COVID toda la mañana con él. Y después, muchas, muchas horas del día, me tocaba enviarle el informe COVID todos los días en la noche. Yo he contado esto en otras oportunidades. El informe les costaba mucho porque teníamos que reunir la información de todo el país, de los casos, de los fallecidos, de los hospitalizados, de los contactos estrechos. Y esa información generalmente la tenían que analizar los estadistas. Y llegaba muy tarde en la noche, a las 11, 12 de la noche. Recuerdo una vez que llegó a las 5 de la mañana el informe. Y se lo mandé porque siempre me decía, mándenmelo a la hora que sea. Él siempre llegaba con el informe leído. Y a las 5 se lo mandé y él me contestó a las 5, 01. Gracias, Paula. Impresionante. Y a las 7 de la mañana estábamos en la mesa y por supuesto que dice, ¿a qué hora me mandó el informe de ayer, Paula? A las 5 de la mañana, presidente. ¿A qué hora le contesté? A las 5, 01. Bueno, eso era siempre un poco en tono en broma dentro de la tragedia que estábamos viviendo. Pero tenía esa capacidad para hacernos reír en los momentos difíciles también. Sí. ¿Y a usted alguna vez, doctor? Quizás no lo ha contado nunca, pero ¿lo llamó directamente el presidente Sebastián Piñera? Sí, sí. La verdad es que yo no era parte del gobierno. Bueno, yo... Ya, pero déjeme decirle que a usted así de repente le suena el teléfono y un teléfono desconocido. No, no. ¿Pensó que era una broma? No, me tocó tener conversaciones con él. Ya. Y él fue un hombre muy abierto que llamó y recopiló opiniones no solo de gente que era partidaria de su gobierno, sino gente que podía tener otras posturas. Y eso es muy bonito en Chile que haya esta grandeza de los momentos de emergencia, tener una mentalidad tan abierta. Hay que ser humilde para saber también en qué minuto no cede del tema. Exacto. Y él era un hombre muy inteligente, muy aviloso, pero pedía opiniones de mucha gente. En una ocasión nos invitó a un grupo de especialistas a la moneda y pide opiniones y él sabía perfectamente quiénes eran de partido de gobierno o quiénes no y qué sé yo. Y un pediatra que estaba al lado mío le dice, mire, le voy a dar mi opinión, pero él declara su conflicto de interés. Yo no soy de su coalición, señor presidente. Yo más bien estaría al lado de su padre, José Piñera, más que en el lado de su coalición, pero mi opinión es este, qué sé yo. Y José Piñera era rapidísimo en la respuesta del segundo, le dice, le voy a decir una cosa, doctor. Si yo estuviera en los tiempos de mi padre, también hubiera estado en ese lado. O sea, era rápido, tenía sentido el humor y hacía sentir a la gente agradable que podía dar opiniones y recibía opiniones. Usted lo invitaron en su minuto a dar su opinión con respecto a la pandemia en el Palacio de la Moneda, en reunión con, cuando era ministro ya, Enrique París. Con el doctor París. O sea, eso habla de lo que usted dice de invitar voces que no necesariamente son personas de la propia coalición, militantes, etc. Exacto, y estaba la doctora Paula Daza, lo que hablaba de una generosidad y una apertura muy grande, gente muy noble. La doctora Daza, una maravillosa persona, el doctor Enrique París, maravillosa persona. Uy, ya que lo menciona, sabe que tenemos al doctor Enrique París al teléfono. Doctor Enrique París, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Y mire, estamos hablando en la interna de cómo se manejó esto, que eran momentos muy complejos. Y pregúntale a usted, ¿cómo fue su relación con el presidente Sebastián Piñera en su momento? Muy buenos días, si estás escuchando parte del diálogo. La verdad es que el presidente Piñera me llamó un día, un fin de semana, un viernes o un sábado, no recuerdo exactamente. Me dijo que el ministro Mañalich había presentado su renuncia y que estaba cansado y que me había propuesto el mismo Mañalich como ministro. Le dije, perfecto, entonces nos vemos el lunes, me dijo, venga a jurar temprano, le vamos a dar la hora. Y el sábado en la mañana me llama a la casa nuevamente, me dice, doctor, véngase de inmediato, puede estar aquí a las 11 de la mañana. Así que así comenzó esa titánica tarea, un sábado a las 11 de la mañana, reunión de inmediato con el presidente, con el ministro Mañalich. Y después las reuniones diarias, como contaba Paula, muy temprano en la mañana, después de enviar los informes de la noche. Eran tres informes, un informe público, un informe de redes asistenciales y un informe de salud pública. La Paulista estaba a cargo de salud pública. Y lo que contaba el doctor Ugarte también es muy importante. No solamente esa reunión, tuvimos muchas reuniones con mucha gente. En esa reunión también estaba la actual ministra de salud. Muchas veces ella fue consultada, la doctora Aguilera. Hablábamos con Estados Unidos, con Israel, con Inglaterra, con diferentes países de Latinoamérica. Pedíamos opiniones, en fin. O sea, él manejó, sabía mucho, estudiaba. Sabía de los virus, sabía de las mutaciones, sabía de las vacunas, de los ventiladores. Entonces, obviamente, hoy día estaba leyendo una columna, creo que, de Marcela Cubillo. Él decía, dígame algo que yo no sé. Dígame algo nuevo. Y la reunión era muy entretenida. Muy entretenida. Y siempre con buen humor, como decía Paula. Siempre para distender con humor. Sí, el tema es que, claro, y eso evidencia que él no perdía el tiempo menos en momentos de pandemia, que era tan complejo. De hecho, yo no recuerdo que se haya hecho un cambio de gabinete o un cambio de ministro que fue muy particular en esa oportunidad. Un día sábado, de hecho, solamente contarlo a título personal, me pasó que yo estaba de turno. Y generalmente, los turnos en prensa los días sábado, domingo, son bien relajados. Y estábamos pendientes, por supuesto, de todas las noticias que me pasó. Y de repente, va a haber cambio de gabinete. Y estábamos todos así como que vuelvan todos, porque era la noticia del momento. Sí, claro. Claro, nos daba espacio para partir el día lunes trabajando. Entonces, usted se tuvo que poner al día ese mismo sábado que daba lo mismo los planes que tenía. Porque yo me imagino que una vez que llama a un presidente, sea cual sea, es imposible decirle que no, pues, doctor París, ¿o no? Es muy difícil, imposible decirle que no. Y creo que fue muy bueno haberle dicho que sí. Yo estaba con mi familia, con mis hijos, ahí con dos de ellos. Y les pregunté, inmediatamente me dijeron, pero papá, tienes que decirle que sí. Porque uno siempre tiene ciertas dudas. Pero evidentemente que le dije que sí y comenzamos a trabajar en forma, digamos, increíblemente rápida. No, doctor, porque además era una tarea gigantesca. Esto significaba el cambio de liderazgo de la pandemia. Era una cosa, veníamos de unas cifras terribles en términos de personas fallecidas, contagios. Por lo tanto, no era menor esa decisión. Y yo me gustaría saber qué le dijo el presidente a la hora de decir, usted va a tener la misión, cuando le pasa la aposta el doctor Mañalich, pero el presidente algo le dijo. En el sentido de, más allá de lo técnico, me refiero a lo personal, como líder. ¿Qué le dijo para sacar adelante la pandemia en Chile? Bueno, él siempre nos dio todo, todo, todo su apoyo. Entonces siempre dijo algo que también la Paula ha dicho, para nosotros trabajar en, o para ustedes trabajar en el Estado como servidores públicos, es algo que es una vuelta de mano de lo que el país hizo por nosotros cuando éramos estudiantes, cuando estábamos en la universidad. Entonces trabajar en el servicio público en realidad fue un honor. Además que él nos apoyaba permanentemente. Nos daba todo su apoyo cuando teníamos momentos de crisis. No solamente en ese momento había muchos casos, sino que después los casos incluso aumentaron, acuérdense, mucha gente pedía nuestra renuncia. Cuando estábamos en situaciones bien álgidas, su gesto era muy claro. Decía, estábamos en una reunión o íbamos a inaugurar algo, en vez de que yo me volviera en el auto al ministerio. El gesto para demostrarme su apoyo me decía, no doctor, véngase en mi auto, yo lo voy a llevar de vuelta a la moneda o lo vamos a pasar a dejar al ministerio. Esa señal solamente era una señal de apoyo y en el auto íbamos conversando de otras cosas, de sus nietos, de un libro que yo le regalé, de muchos temas que conversábamos aledaños a la pandemia. Pero fue un gran apoyador, muy exigente, muy estudioso, muy trabajador, como decía Paola, incluso en la noche, un día yo estaba conversando con Lucas Palacio a las 5 de la mañana por teléfono y se mete él en la conversación, en el chat dice, váyanse a dormir, ¿qué están hablando hasta ahora? Siempre estaba atento, atento, atento a todo. Y eso obviamente que es estimulante para uno. Y bueno, él tuvo gestos de mucho agradecimiento conmigo, de grandeza y obviamente que no lo voy a quedar nunca. Sí, yo creo que, claro, quedarse con eso y quizás también enfrentar una situación tan compleja para el país, para usted también fue un desafío y un espaldarazo porque se confió en usted precisamente en esos momentos cuando, además, los ojos estaban puestos en la gestión que tenía que hacer el ministro de Salud. Imagínate, estábamos a mitad de la pandemia, doctor, si era un momento muy complejo que a uno a veces se le olvida, políticamente era también muy difícil y efectivamente tenía una posición muy dura, que algunos se fueron con querellas contra la doctora Daza, contra el presidente en su minuto, cuando todavía estábamos entendiendo qué se podía hacer, otros países del mundo estaban mucho peor. Sí, y en algún minuto conversábamos, doctor París, de cómo eran las bilaterales con los ministros y era prácticamente rendir un examen. Me imagino que usted con una pandemia, además, en marcha, era más difícil todavía, ¿o no? ¿Cómo lo vivía con el presidente en estas reuniones que tenía con usted? Las bilaterales eran muy entretenidas porque él iba muy preparado y él sabía mucho, estudiaba. De hecho, muchos Zoom con investigadores y científicos extranjeros participó él siempre, con Israel, con Inglaterra, con el doctor Fauci. En Estados Unidos nos reunimos varias veces, dos o tres veces. Entonces iba muy preparado. Las bilaterales eran muy buenas, pero yo siempre contaba con el apoyo de mis subsecretarios, o sea, siempre o con Zúñiga o con Duñac y obviamente con la Paula Daza que permaneció prácticamente durante toda la pandemia, durante todo el periodo, ellos me daban todo su apoyo. Entonces, las bilaterales eran trilaterales. Siempre primero hablaban los subsecretarios y al final hablaba yo. Y al final el presidente pedía la opinión. Nunca me decía ministra, me decía doctor París. Tomemos un acuerdo de consenso. Jamás había votaciones, jamás se decidía por la parte económica, sino más bien por la parte sanitaria. Y todo se lograba con consenso. Pero para tener consenso había que tener evidencia, o sea, había que demostrar lo que uno estaba proponiendo con evidencia científica. ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde está publicado? ¿De dónde lo sacó? Incluso los otros ministros a veces llevaban publicaciones científicas para apoyar sus ideas. Sí, tenemos a la doctora Paula Daza. Ustedes me avisan porque en un momento perdimos la conexión con ella que viene viajando. Doctora Daza, y además es solamente recordar que usted, entiendo, todavía está enfrentando una querella por parte de Luis Mariano Rendón. Y en estos momentos, en cuando ya no son gobierno, ¿también recibía palabras de aliento del expresidente Sebastián Piñera? Siempre. Sí, la verdad que probablemente estoy con poca señal y por eso los voy a tener que dejar en unos minutitos. El presidente siempre estuvo apoyándonos en todos los minutos e incluso recuerdo, estuvimos en una cena, ¿se acuerda doctor París que está ahí en el teléfono hace aproximadamente un mes en la Comuna de Providencia? Y él, por supuesto, en una situación mucho más distendida en ese momento. A cada uno de nosotros nos preguntamos en qué estábamos, cómo estábamos, qué estábamos haciendo. A mí me saludó y me dijo, uy, esta blusa no se la conocía, no la conocía en la pandemia. Porque siempre me hacía bromas de la blusa, de ese tema de la blusa. Qué genial. Sí. Tenía las bromas a flor de piel. Contaba muchas anécdotas, muchas anécdotas siempre para distender la reunión. Recordaba cosas del pasado. Hablábamos mucho de la historia. Nos gustaba mucho hablar de la revolución del 91, de cómo había sido la moneda en el pasado. Nos intercambiábamos libros. Además de toda la tensión que había por la pandemia, teníamos tiempo también para conversar, para distendernos un rato a veces conversando de otros temas. A nosotros nos gustaba mucho hablar de la historia con el presidente y eso ayudaba muchísimo a sentirse acogido, a sentirse en un ambiente agradable para poder trabajar y rendir. Doctor París, yo me imagino que, claro, usted conoció al presidente en su minuto de una forma, pero al momento de trabajar con él, ¿hay algo que lo haya sorprendido en su actitud? ¿Que nunca se imaginó ver, por ejemplo, en un mandatario en la interna? Bueno, yo creo que lo que más llama la atención es su humanidad, su capacidad de llamar, cuando sabía que uno estaba pasando por un momento difícil, de ayudar a la gente, de preguntar por todo, atender siempre a su familia, por teléfono o cuando llamaba a sus nietos, preocuparse de la salud. Los nietos muchas veces nos preguntaban, también Pablo y yo somos pediatras. Entonces, creo que su faceta humana, que a veces se olvida o no se distingue, fue muy importante. Dentro del manejo de la pandemia también, todas las preocupaciones que tenía por las vicisitudes que podíamos estar sufriendo, siempre estaba atento a eso, creo que eso hay que rescatarlo. Ustedes hablaban también, Hugarte recordó al papá, siempre recordaba a su papá, siempre recordaba a su mamá, siempre hablaba a su familia, o sea, había momentos en los cuales él mostraba su faceta más humana, humana, totalmente. Es un hombre bueno, fue un hombre bueno, y eso hay que destacarlo. Sí, de hecho, en una de las últimas entrevistas que dio en la revista Belver, precisamente a él, el titular de la entrevista es Yo también lloro. Y fíjese que tiene que ver con eso, probablemente porque cuando le preguntan en qué minuto usted llora presidente, sí, yo también lloro. Y él decía que cuando más había llorado recordaba precisamente la partida de su padre y de su madre, porque de un minuto a otro ya no están más. Entonces, claramente a él la muerte de sus padres lo habían marcado mucho y por lo mismo es probable que lo citaba en algunos momentos. Pero ese hombre más humano que ustedes también lo lo conocieron en momentos tan complejos. ¿Hubo algún momento complejo, doctor París, que usted también recuerda? No sé si hablar de un no sé, un cambio de opiniones más intenso, porque yo me imagino que también tenía mucho respeto por el trabajo que usted realiza, pero no sé, ¿que lo haya visto más molesto en una conversación con usted? No, nosotros nunca nunca estuvo nunca estuvo molesto. No, no, eso no, no obstá que él hacía ver su punto de vista o quería que se le explicara bien por qué se tomaba tal o cual decisión. Él vivía preocupado por el tema de las camas. Entonces, nosotros hicimos y organizamos un grupo de trabajo con científicos, con matemáticos que podían calcular cuántas camas íbamos a necesitar. Y en eso, en ese sentido, él siempre, siempre, bueno, interrogaba mucho a los subsecretarios de redes, mire, ¿cuántas camas vamos a necesitar de aquel diez días? Bueno, conseguiremos la plata, conseguiremos el financiamiento. En eso, era muy, muy, muy inquisitivo y era capaz de llamar al ministro de Hacienda de inmediato para decirle vamos a necesitar más fondos. Con Paula, con la querida Paula también, en el tema de las vacunas, inmediatamente se comunicaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, un gran colaborador y se planificaba el tema de las vacunas. siempre estaba también el ministro de Defensa o el ministro de Economía, el ministro de Relaciones Exteriores, la subsecretaria Martorell, siempre había gran parte del gabinete porque tomábamos decisiones en conjunto. acuérdense, trasladamos más de 24.000 traslados, o sea, la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea fue importantísima de carabineros también para trasladar pacientes, para resguardar las vacunas, la PDI nos ayudó, era un trabajo en conjunto. Y se lo decía también al doctor Ugarte, usted que había sido presidente del Colegio Médico en su minuto, también era muy consultado por la prensa y a usted en muchos momentos le tocó ser muy crítico también de la gestión del presidente en su minuto, cuando usted no era parte todavía de la administración y aún así de todas maneras lo convocan y lo convocan en un periodo